Argentina Franco Armani Juan Foyd Nicolás Taliafico Gonzalo Montiel Leandro Paredes Germán Petzella Rodrigo De Paul Marcos Acuña Julián Álvarez Lionel Messi Ángel Di María Jerónimo Rulli Cristian Romero Ezequiel Palacios Ángel Correa Tiago Almada Alejandro Gómez Guido Rodríguez Nicolás Otamendi Alexis McAllister Paulo Dybala Lautaro Martínez Emiliano Martínez Enzo Fernández Lisandro Martínez Nahuel Molina Lionel Scaloni Lionel Scaloni Gracias.